¡Hola! ¡Gracias! Un encuentro alemán con Whitney más en la semana. Hoy es martes. Martes es día de clases en vivo y gratuitas en mi canal. Mi nombre es Whitney y todos los martes estoy aquí dando clases en vivo en diferentes temas con la meta de que vos puedas alcanzar a hablar el alemán. Y para eso necesitamos vocabulario, necesitamos frases, necesitamos gramática y es lo que traemos siempre. ¿Cómo me escuchan en YouTube? Porque ahora me doy cuenta que tengo otro micrófono. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿sale? ¿Me avisan? Si no, aquí estamos. ¡Halo! ¡Halo, haló, haló! Hoy tenemos una canción que de hecho ya estaban algunos cantando. A ver si ahora me escuchan. No sé si me están escuchando hace rato. Veremos. Ok, ya. Ok. Bien. Ok. ¿Apresurar? Ya. Mejor. Ok. Good. Múntara. Hoy tenemos una canción, la canción llamada Glück de la banda Beage. Tiene una letra muy, muy linda. Y generalmente las canciones de esta banda, Beage, es una banda de Berlín, de Berlín, ellos tienen textos muy lindos, tienen letras muy lindas realmente y cantan perfectamente para que uno después pueda repetir y practicar su alemán. Realmente entre muchas canciones lindas que hay, esta es la única banda que hasta ahora conozco que se puede, vos podés acompañar realmente el texto a pesar de que estés en un alemán básico porque cantan lento, cantan claro, no cometen muchos de esos errores o esas variaciones, no van alternativas para que suene mejor la música. Ellos cantan así como tiene que ser gramaticalmente, por ejemplo. Entonces me gusta muchísimo, ya son varias canciones las que vimos en estos encuentros alemán con Whitney y hoy una vez más con la canción Klug. Entonces, aprobado el audio, empecemos. La idea es siempre que ustedes puedan escuchar la canción antes y si es que no la conocen no importa, ya estamos aquí. Vamos a ir frase por frase, yo voy a ir traduciendo las frases y explicando de dónde viene cada estructura. Si hay algo de ahí que podamos sacar y explicar, también lo hacemos. Y les pido que luego vayan, vuelvan a la canción y escúchenlo, escúchenla si es posible, toda la semana otra vez, una vez al día y vayan fijándose cómo pueden comprender ahora más. Se entiende mejor, puedo pronunciar algunas cosas. Es una muy buena forma de utilizar ese audio de las canciones, que no son audios aburridos, no son diálogos, sino cómo estás, puede estar cantando. Entonces siempre queda esa tarea después de estos episodios. Ustedes vuelvan a la canción, la vuelvan a escuchar y acompañen con el texto. Yo este documento después les envío al canal de Telegram. Entonces, tienen también disponible para ustedes. ¡Haló, haló, haló! Hechos los saludos, viendo todos los saludos de los demás. Entonces, los kids. Glück. Glück es una palabra que en muchos sentidos significa suerte. Pero además, la primera acepción realmente del duden es felicidad. Es decir, sí, la palabra glück tiene dos significados. Suerte, de tengo suerte, ya que suerte, y también felicidad. Siendo esta palabra felicidad el sentido de la canción. Glück en la canción se refiere a felicidad. Y voy a ir explicando aquí también más sobre la palabra glück. Y es aquí como yo escribí justamente algunas frases para que quede eso claro. Entonces, siempre que hablemos de glück dentro de esta canción, estamos hablando de felicidad, no de suerte. Es de felicidad. Y la canción empieza diciendo glück. Glück. Glück ist wie das Wasser. Una canción tan simple, tan bien hecha. Glück. Glück ist wie das Wasser. La felicidad. En el español podemos decir la felicidad o simplemente felicidad. Felicidad es como el agua. La felicidad es como el agua. Glück ist wie das Wasser. El agua. Recordando siempre, das Wasser. En alemán es un sustantivo neutro. En el español no tenemos neutro. Entonces, yo voy a traducir claro el agua, pero en alemán es das Wasser. No vamos a siempre, no vamos a reemplazar aquí, da es el, di es la y qué sé yo. Porque no se cumple español en alemán. Entonces, das Wasser significa el agua. Das es neutro. Como dije, glück tiene distintos significados. Glück también es un sustantivo neutro. Das glück. Das glück. Glück. En expresiones yo encuentro viel glück. Viel glück. Cuando alguien te desea suerte puede decir viel glück. Viel glück. Entonces, en este contexto hablamos de suerte. Una expresión diferente, por ejemplo, decir ich bin glücklich, que viene de glück. Ich bin glücklich. Glücklich es felicidad en este aspecto. Entonces, yo soy feliz o yo estoy feliz. Ich bin glücklich. Yo estoy feliz. Yo me siento feliz. Que quede claro aquí, que hay dos frases con distintos significados para la palabra glück. Que puede ser suerte o felicidad. ¿Ya bueno? Sure. Entonces, leo una vez más. Ustedes, les invito a que repitan la frase. De esa manera también podemos practicar más. Glück. Glück ist wie das Wasser. Glück. Glück ist wie das Wasser. Glück tiene diptongo. Sí, Glück tiene lo que nosotros... Diptongo. No es un diptongo. Diéresis. Llamamos diéresis en español. O en alemán es llamado umlaut. Umlaut. Los umlaut son las tres letras. E. Es decir, A con dos puntitos. A con dos puntitos. O tenemos el U y tenemos U. Entonces, en este caso tenemos U. Glück. ¿Ya? Alguien dejó ahí un ejemplo. Ich bin glücklich hier zu sein. Estoy feliz de estar aquí. ¿Ya? Ich bin glücklich hier zu sein. Estoy feliz de estar aquí. Gut. Weiter geht's. La siguiente frase dice... Es durchströmt und es durchfließt die ganze Welt. Es durchströmt und durchfließt die ganze Welt. Y aquí dejé... Y aquí dejé... Esta es la frase. La traducción sería fluye a través del mundo. Es decir, la felicidad se refiere todavía a la felicidad. ¿Ya? Estamos hablando de la felicidad. Entonces, es... Se refiere a eso que ya mencionamos. Es. La felicidad. Das Glück. Das Glück. Recuerden, das Glück es neutro. Por eso usamos el pronombre neutro es. Es durchströmt und es durchfließt die ganze Welt. Die ganze Welt. Die Welt es el mundo. Die ganze Welt. Todo el mundo. Die ganze Welt. Entonces, eh... En todo el mundo, ¿eh? En el mundo entero. Durchströmen, durchfließen. Durchfließen. Aquí está traducido como fluir. Es interesante nada más ver de dónde viene cada palabra. Durch es el a través. Durch es esta palabra que nos indica el a través. Strömen. Strömen viene de strömung. Strömung significa caudal o corriente. Strömung. Entonces, es como corre a través. Durchströmen. Durchfließen viene por su parte... Tiene la palabra fließen. Y fließen es fluir. Entonces, en el español tenemos esa diferencia de corriente. Podría ser correr. Y tenemos flüir. Pero en este caso, el sentido que vamos a traducir al español es simplemente es fluir. Entonces, por eso está traducido una sola vez. Pero es interesante ver que hay dos palabras diferentes en el alemán. Eso es lo que diferencia muchas veces. Se diferencia en muchos idiomas. Cuán rico es en vocabulario. Si alguien me puede dar una otra propuesta de qué podría ser durchströmen. Durchfließen. Si hay una diferencia para ustedes. Entonces, me cuentas y en el español hay una diferencia entre fluir y correr la corriente. Correr sería, ¿verdad? Entonces, podría ser eso. Entonces, hablamos de fluir. Es durchströmt y es durchfließt y es durchfließt y ganze Welt. Strömen. Entonces, como dije, viene de caudal o de corriente. Durch. Tenemos aquí el prefijo durch, a través. Durch. Esto le da el sentido de a través que es lo que está aquí. Ok. Jawohl. Es durchströmt y es durchfließt die ganze Welt. Cosas puntuales muy importantes básicas aquí. Es el pronombre, tercer pronombre que se refiere a algo neutro. Hablamos de Wasser. Das Wasser es neutro. Das Glück neutro. Die es el pronombre femenino. die femenino. Die ganze Welt. Ganze completo. Ok. Schön. Weiter geht's. Recuerden, la idea de ver también estas frases es de sacar de ahí los vocabularios y luego estas mismas frases repetirlas. Las que me acompañaron en la semana del alemán, los que están en mi curso saben la la importancia de escuchar audios y repetir a pesar de que muchas veces no entendemos exactamente qué significa cada palabra. La importancia de repetir las frases, escuchar y repetir para ir familiarizándose y crear ese lo que llamamos en inglés input, es decir, meter tanto en la cabeza que después en el momento hace clic y podamos producir el idioma. Por eso la idea de ¿Cuáles artículos hay? Buena pregunta. Aquí yo les hablé de de entonces aquí vamos das es el artículo neutro, die es el artículo femenino, das wasser es neutro, die die welt hablamos de die welt der der was kann es hier es algo glück der wind ya van ahí va a aparecer la palabra wind viento der wind das wasser es el sustantivo el es un sustantivo neutro das wasser das es el artículo neutro die femenino der masculino ¿Qué vale? ok weiter es un glück glück ist wie die erde glück ist wie die erde fíjense que acá tenemos repetida esa frase glück ist wie die erde la felicidad es como la tierra die erde es la tierra el planeta tierra o la tierra barro ¿ya? die erde en qué caso se refiere a la tierra al planeta tierra tenemos repetida esta frase que compara algo entonces es interesante sacar esa frase cuando yo comparo una cosa con la otra entonces yo uso así glück ist wie die erde Laura ist wie Sonja entonces yo estoy copiando lo mismo Laura es como Sonja Laura ist wie Sonja se me ocurrieron nada más acá estos nombres ahora Deutsch ist wie Englisch das stimmt nicht si yo quiero decir el alemán es como el inglés Deutsch ist wie Englisch ist wie es como yo comparo dos cosas podemos extraer esta frase y reemplazar con lo que nos gustaría comparar de esa forma ya tenemos una frase en alemán und glück y felicidad und y glück ist wie die erde la felicidad es como la tierra die erde die erde un sustantivo feminino warum ist glück wie die erde die alles was wir sind zusammen hält die alles was wir sind die se refiere a la tierra que hace la tierra glück ist wie die erde la cual sostiene nos sostiene a todos lo que somos ya nos sostiene a todos eso que somos sostiene todo lo que somos die se refiere a la tierra die erde porque hablamos de die erde aquí die alles was wir sind la cual todo lo que nosotros somos todo lo que somos sostiene o mantiene juntos y alles was wir sind alles todos was eso wir sind que somos nosotros zusammen hält viene del verbo zusammen halten zusammen halten halten es mantener zusammen es junto zusammen juntos entonces zusammen halten mantener junto o sostener ok muy bien me gusta leer como ustedes están usando ciertas palabras y hacer sus propias frases schön buenísima pregunta vi es similar a als vamos a volver aquí entonces voy a copiar esto y vamos a aplicar glück ist wie die er felicidad es como la tierra el als nosotros traducimos también como como usamos para comparar pero en otro caso es alguien bien mal estoy aquí te van a reír de mí estoy pensando en los planetas y estaba calculando cuál es la orden los que me te ok yo que estoy haciendo aquí agarré y comparé la tierra y estoy comparando con mercurio el planeta mercurio es el primer planeta ok ya me enredé con mis planetas acá está mars yo estoy comparando la temperatura de los dos planetas y yo digo que la tierra es más caliente que en marte mi mente estaba español inglés español alemán español alemán yo estoy comparando pero estoy usando lo que se llama acá el comparativo uno es más que el otro ya en el español no vamos a usar die ere ist wärma wärma als meas wärma wie mars si queremos decir que algo es igual vamos a decir wie están en el mismo nivel pero en este caso éate es estoy diciendo verma más caliente que mars ¿se entiende? ya la pregunta de similar a als si es similar porque usamos para comparar pero wie estamos como que en el mismo nivel als estamos hablando uno que es más que el otro ya ok más más ok le agrego marco ya sí quedamos aquí en donde decíamos que todo eso que somos o todo todo lo que somos sostiene entonces la tierra porque todo lo que somos también la felicidad nos sostiene por así decir ya o sea también como les dije el texto de esta banda es muy de sus músicas son muy lindos ok good zusammenhalten entonces tenemos sostener juntos y alles was wir sind zusammenhält glück ist wie der wind und glück ist die freiheit otra vez repetimos estas frases que nos ayudan a comprender mejor glück ist wie der wind la felicidad es como el viento und glück ist die freiheit y la felicidad es libertad o es la libertad vamos a agregar aquí la die freiheit entonces vamos a poner aquí la libertad glück felicidad ist es como el viento wind der wind und glück ist die freiheit y la felicidad es la libertad freiheit 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 todos los subjuntivos que terminan en heit son siempre di di hi hi di hi hi di glück quite podemos poner aquí di glück quite que es la felicidad glück 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 quite glück la felicidad también la felicidad también termina en heit 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 entonces también es di es una muy buena técnica de poder recordar algunos sustantivos cuando no sabemos si son de adidas una regla que si siempre se cumpla se cumple es los sustantivos que terminan en height son siempre femeninos club es vídeo abend un club es decir entonces felicidad es como el viento y la felicidad es la libertad einfach so zu sein wie wir sind porque es libertad einfach so zu sein wie wir wirklich sind einfach simplemente ser así como en realidad somos por eso también libertad porque cuando podemos ser lo que realmente somos los libres entonces einfach einfach simplemente einfach einfach también puede ser fácil deutsch es einfach ok die grammatik es schwer die aussprache es einfach zum beispiel la pronuncia del alemán es fácil la gramatik es schwer wer weiß einfach so zu sein zu sein sehr sehr so así so así einfach so zu sein wie wir wirklich sind wie kommen somos en realidad wirklich in realidad in realidad entonces einfach so zu sein wie wir wirklich sind otra vez el wie en el medio entonces ser simplemente así como en realidad somos wir sind recuerden aquí está conjugado el verbo el verbo sind es ser el verbo sein sein ser o estar y decimos wir sind es el mismo verbo aquí sein y ah sind es el mismo verbo aquí está nada más conjugado wir sind wendy glück significa suerte y felicidad ambas palabras ok y estamos viendo es la canción berge berge significa montañas les muestro nuevamente el nombre aquí berge es montañas si se van a llevar unas frases de esta canción tiene muy lindo texto también ok einfach so zu sein wie wir wirklich sind ya que estamos aquí en estas frases donde hay dos ch vamos a aclarar también pero yo voy sacando de acá cosas que en este momento considero que pueden ser útiles también a partir de la frase ya einfach aquí tenemos dos ch 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 las dos ch son diferentes diferentes aquí en esta ch 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 es cuando hacemos un cach es un sonido de garganta más hay un ph bien que es otros sonidos desde estamos un ch entonces el sonido del isri содерж it bien connects 100000 Entonces, cuando la CH suena así, y les voy a dar alguna mnemotecnia, que es AUTU. Es decir, cuando la CH está precedida de una A, de una U, o de una O, entonces pronunciamos Por ejemplo, en estas tres palabras, la CH suena DACH, DOCH, CUCHEN, TORTA o PACEL, CUCHEN. En estas tres palabras, la CH suena DACH, DOCH, CUCHEN. Ya en el resto de situaciones en donde aparece la CH, si está enfrente a una I, a una E, frente a los umlaut, entonces decimos, pronunciamos Cuando hay una consonante, también enseguida, METCHEN, METCHEN. BUCH, BUCH, estoy leyendo los ejemplos de ustedes, BUCH, entro también aquí, U, BUCH. BUCH, 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 es en la garganta, sin embargo el plural es BUCHER, BUCHER, CAMBIA la CH. Porque ahora tenemos aquí un UMLAUT, BUCHER, BUCH, BUCHER, ya, trinco jetzt Wasser, esta explicación en la prononciación son TAUF. GUTE NACHT, GUTE NACHT, NACHT, schön, ok, Wunderbar. Agna, GUTE, RICHTIK, 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 otra vez la CH. Schön, ¿cómo seguir? Voy a dejar aquí las dos estrofas que ya también estaban, creo que Ángel lo estaba contando. GLÜG IS UNSA F filedänt time. UN GLÜG BEGINTH IM R RICHTIKEN MOMENT. GLÜG, la felicidad, es nuestro quinto elemento. Y la felicidad inicia en el momento correcto. Fünftes elemento, hablamos de, existen cuatro elementos en la tierra, si no me equivoco ya estamos hablando del viento, agua, tierra, fuego. Son los cuatro elementos de naturaleza y aquí ellos por eso dicen que el quinto elemento es la felicidad. Glück es unser fünftes elemento. Element, elemento. Element, ya, es también un sustantivo, en este caso es neutro. Das element. Glück, la felicidad, ist, es unser, nuestro, fünftes. Fünf viene de número fünf, cinco. Fünftes, element, element, elemento. ¿De acuerdo? Glück es unser fünftes elemento. Vamos a mirar un poquito si hay comentarios en Facebook. Ok, bueno. Bueno. Y luego, la estrofa continúa aquí, ya está en parte del coro, donde dice Glück es unser fünftes elemento. La felicidad es nuestro quinto elemento. Un glück beginnt im richtigen moment. Glück beginnt im richtigen moment. Y la felicidad inicia, beginnt, beginnen, es comenzar, iniciar, im richtigen, en el correcto momento. En el alemán ponemos los adjetivos en frente, por eso dice, fünftes element, richtigen moment. Esto va enfrente, richtigen moment. En el español decimos en el momento correcto. Aquí está quinto, ¿sí está? ¿Ya? Entonces, en el alemán siempre va enfrente. De la CH, sí, hay dos sonidos de CH, entonces ahora está claro, con el auto, ya, imagínense, un auto que tiene problemas de motor. De hecho, es una neumotécnica rápida, ya, entonces A, U, U, y el resto, la CH, leve. Ok, en este caso, richtigen, richtigen moment. Wunderbar. Genomica. So, jetzt haben wir hier frases. Estas frases que aparecen aquí, de la propia canción, muy interesante. Dice, egal was wir tun und was immer auch passiert. No importa lo que hagamos y pase lo que pase. Ese es el sentido de esta frase. Ahora vamos a ver parte por parte. Egal, egal, egal es, no importa, sin importar. Egal, was wir tun, que nosotros hagamos. No importa lo que hagamos. Was wir tun, was, que. Wir, nosotros, tun, hacemos, hagamos. Und was immer auch passiert. Voy a traducir palabra por palabra. Was, que, immer, siempre, auch, también, passiert, sucede. Es decir, lo que también siempre sucede. Pase lo que pase. Was immer auch passiert. En el español es lo que nosotros diríamos, pase lo que pase. No tiene ningún sentido, se dan cuenta. Immer auch passiert. O sea, si ustedes ven esta frase y empiezan a analizar y a traducir palabra por palabra. Ah, ¿qué? No tiene en absoluto sentido. Por eso, aquí tenemos, el sentido es, pase lo que pase. Y traje aquí tres diferentes oraciones usando estas frases. Entonces, es siempre así. Was immer auch passiert. Was auch immer passiert. Was immer auch passiert. Por ejemplo. Und was auch immer passiert, es wird hier immer einen Platz für dich geben. Und was auch immer. Was auch immer hier invierte. Sí, pero es lo mismo. No pasa. Es in lo mismo sentido, ja. Und was auch immer passiert, es wird hier immer einen Platz für dich geben. Pase lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí. Siempre habrá un lugar aquí para vos, ja. Für dich, para ti. Und was auch immer passiert, pase lo que pase, es wird hier siempre, habrá aquí un lugar para vos. Was auch immer passiert, werde ich nach Deutschland umziehen. Was auch immer passiert, pase lo que pase, me mudaré a Alemán. Werde ich nach Deutschland umziehen. Ja. Si por ahí hay unas personas que están muy decididas, que un día irán a Alemán, por eso les coloqué esta frase aquí. Du bist wertvoll, was auch immer passiert. Du bist wertvoll. Wertvoll. Du bist wertvoll. Sos valioso. Valioso. Was auch immer passiert. Pase lo que pase. Was auch immer passiert. Yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Was auch immer ich. Was auch immer passiert, werde ich es machen. Pase lo que pase, yo lo haré. Werde ich es machen. Toll. Ja. Una pausita aquí, zum Wasser trinken. Und ihr auch, bitte, Wasser trinken. A tomar agua. Nuestro cerebro está, yo lo tés, con más razón, trabajando a mil por hora, captando todo, entonces, sea wichtig. Si hay preguntas, van dejando. Las mejillas schauen. Como siempre veo las personas que están en Instagram y quieren ver mi video, pueden ir a YouTube, ok. Ok, ok, ok. Alguna pregunta, si hay preguntas aquí. Ok. Ok. So, va. Vuelvo aquí, nix, 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 nix. Ok, so. Ya, genau. Sí, si quieren, saludos desde Magdeburg. Las personas que están en Alemania, en Europa. Alô, alô. Schön. Sé que ya está más frío, ya está súper tarde, o un poco más tarde, pero están ahí. Schön. Sí, pueden ir a YouTube y tienen la presentación, que también yo después envío al canal de Telegram. Para entrar a Telegram es totalmente gratuito. En el link, debajo del video de YouTube, encuentren el link. Ok. Nix. Vaya guess. Wir finden unser Glück, im Jetzt und Hier. Seis palabras. En el ahora, in el aquí. Wir finden unser Glück. Wir finden. Nosotros encontramos. Unser Glück. Nuestra felicidad. Im Jetzt, en el ahora, y en el aquí. Jetzt, ahora, hier, aquí. Es lo que dicen muchos a nivel espiritual, ¿verdad? Hablan de que el ahora, en el ahora, ahora mismo. No en el futuro, no en el pasado. Ahora es nuestra felicidad. La felicidad interna la que podamos encontrar. Entonces, muy bien me puedo imaginar que a veces se respire. Aquí, yo no estoy pensando en que seré más feliz en otro momento, en otro lugar, sino que aquí mismo. Porque esto es lo que tengo ahora. Ahora mismo es lo que tengo. Entonces, ahí está nuestra felicidad. Wir finden unser Glück im Jetzt und Hier. Y está escrito en mayúscula, si bien Jetzt und Hier son preposiciones de lugar y tiempo, aquí se refiere a, por eso dejé también en mayúscula, en el ahora, sustantivo, como el ahora. Como nombrando esa línea de tiempo. ¿En qué línea de tiempo? No es el futuro ni el pasado, es el ahora. Y el aquí. Ni no estoy diciendo dónde está algo, sino que es el aquí. ¿En qué lugar estás? En el aquí. Está como en un sustantivo, está hablando. Por eso se escribe en mayúscula. Presente, exactamente. Ya, que yo también puedo decir en el presente o en el aquí. Entonces, presente es ese tiempo. Y también presente, ya que mencionan la palabra presente, es regalo. Regalo es la felicidad. Por eso también la palabra, verdad, hablan de que lo que tenemos es el ahora, el presente. Un regalo. Ja. Wir finden unser Glück im Jetzt und Hier. Entendremos nuestra felicidad en la hora, en la hora, en la hora, en el aquí. ¿Vielleicht wäre es mal gut, sich einfach glücklich zu schätzen? Tal vez, si la hay, vea es, sería, el vea, es un tiempo, es ese tiempo veas, el condicional, ya, es vea, algo que podría suceder. El apóstrofe ese se refiere a esto, vea es. Tenemos que siempre en alemán usar un pronombre. Yo, tú, en este caso, se refiere a es wäre, a la situación en sí. Sería, sería, tal vez, bueno, simplemente, einfach, simplemente, sentirse feliz, sentirse afortunado. El afortunado como que queda mejor aquí, pero recuerden, estamos hablando de felicidad. Al final, me siento afortunado, me siento feliz. Creo que también los sentidos se entremezclan, ya. Ustedes pueden recibir el sentido que más ahora necesiten. Tal vez, sería bueno, considerarse, sich zu schätzen, schätzen, considerarse, sentirse, simplemente afortunados o felices. Jessica, ambas. Hallo Jessica, schön, bist du wieder in Deutschland? Ja, qué bueno tenerte aquí. En ambos sentidos, glück, por eso, alles Gude, na, für herzlichen Glückwunsch. Cuando decimos feliz cumpleaños, decimos herzlichen Glückwunsch, ya, mis deseos de felicidad. Ich bin glücklich, estoy feliz. Esos dos sentidos. Ja, schätzen, viene de schatz, es cierto. Schatz, bueno, un poquito. Schatz es tesoro. Viene de ahí el... Schatz es tesoro. Gracias, Mélica, por agregar. Schatz es tesoro. Schätzen es un verbo. Y schätzen es también estimar a veces algo. Cuando vos estimás algo de cuán valioso sea o no, por ejemplo. Ya, vos estimás algo. En este caso se refiere a eso de que uno considerarse a sí mismo, como uno ponerse ese valor, ya, de... Si yo puedo, ah, schätzen, yo coloco un rango de cuán bueno es algo, de cuán feliz alguien está, de cuán caro es algo, yo doy ese rango, yo considero algo, yo estoy deduciendo. Eso es el schätzen. Y en este caso es eso. ¿Qué rango de felicidad? ¿Qué puntaje de felicidad yo me pongo? Ya, sich zu schätzen. O simplemente considerarse. ¿Ok? Sí, este es el origen aquí de la palabra. Vielleicht wäre es mal gut, sich einfach glücklich zu schätzen. Tal vez sería bueno considerarse simplemente afortunado o simplemente feliz. Y es cierto, ¿no les parece? A veces simplemente sentir que sí, somos felices y basta de quejas y basta de preocupaciones. Entonces, en el aquí y ahora, ya, ich bin glücklich, estoy feliz. Und dann geht es weiter. Porque al final, lo que queda, lo que permanece, es la felicidad que nos une. Glück ist alles, was du in dir trägst. La felicidad es todo lo que traes dentro tuyo. Genial, ¿oh? Denn, pues, porque. Denn une y cuenta el porqué de algo. Si yo sigo aquí, ¿ah? Vielleicht wäre es mal gut, sich einfach glücklich zu schätzen. ¿Warum? ¿Por qué tenemos que considerarnos buenos? Porque al final lo que queda es la felicidad que nos une. Entonces, denn siempre se utiliza para unir dos frases, dos oraciones y darles esa continuidad de la razón de algo. Was am Ende bleibt. Am Ende. Ende es el final. Bleibt, viene del verbo bleiben. Bleiben, quedar. Entonces, lo que al final permanece, lo que al final se queda, was am Ende bleibt, ist das Glück. Es la felicidad. Das uns vereint. 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 Fíjense, aquí tiene el vereinen. Viene del ein, uno. Ya, unir es el verbo vereinen. Vereinen. Y aquí es importante tener este corte aquí de la vocal. Es algo que enseñaba en la semana pasada, en las características de la pronunciación del alemán. Ya. Estaría mal decir aquí vereinen. Vereinen. Juntar esto. Vereinen. Es otro, en realidad no existe la palabra, pero está mal pronunciada. Si yo junto todo. Vereinen. No. Es vereinen. Yo tengo que hacer esta pausa, porque aquí hay una vocal. Todas las sílabas, palabras, que empiezan con una vocal, empiezan, por así decir, de cero. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Fisiológicamente dice que se cierra la glotis. Eso no podemos probar. Pero se hace una pausa y se reinicia la palabra en la sílaba. Entonces, a pesar de que sea una sola palabra, yo tengo que hacer esa pausa. Verein. Ein. Ahí yo empiezo. Verein. Y no es verein. Verein. Lo mismo sucedería aquí. Den was am Ende bleib. Ende. Aquí yo tengo que empezar de muy Ende. Y no decir, den was am Ende. Am Ende. No puedo juntar M con E. En la pronunciación alemana no puedo hacer eso. Yo sé para. Am Ende. Den was am Ende bleib. Es das Glück, das uns vereint. Das uns. Das uns vereint. Si les gustaría más ejercicios de esto y entender esa diferencia, vayan al episodio de la semana pasada. Hay uno donde conté cuatro características de la pronunciación alemana. y una de ellas es esta. Vocales al principio de palabras o al principio de sílabas empiezan de cero, por así decir. No se mezclan con el senido de la consonante anterior. Den was am Ende bleib. Ist das Glück, das uns vereint. Glück ist alles, was du in dir trägst. Glück ist alles. La felicidad es todo, was du in dir trägst. Que vos traes en ti. In dir es en vos. En vos, en ti. Pero traducimos dentro tú. Trägst viene del verbo tragen. Tragen es traer. Schrei mal hier. Tragen. Tragen, traer. Tragen, was du in dir trägst. Okay. Y luego repito el coro. Y repito nuevamente el coro. Que es ya. Glück ist unser fünftes Element. Und Glück beginnt im richtigen Moment. Egal was wir tun und was immer auch passiert. Wir finden unser Glück in Jetzt und Hier. Schön. Okay. Ich lese eure Fragen. Na, ich termine. Der Text dort hier. Me gustaría leer sus comentarios, preguntas. Y recuerden. Vuelvan a la canción. Pueden escucharla ahora mismo. El link también está debajo en YouTube. Yo dejé el link del videoclip oficial. Vayan, escuchen un poquito. Tiene un muy lindo ritmo. Tiene una muy buena pausa. Vean cuánto pueden comprender. Y el texto comparto con ustedes en el canal de Telegram. Y mientras les voy contando. La próxima semana es el 6, ¿correcto? La próxima semana hacemos un especial de Navidad. Vamos a hablar de frases navideñas. Tienen unas costumbres navideñas. El próximo martes es también en Alemania el San Nicolaus. O en todo el calendario católico hablan del San Nicolás. Es el día de San Nicolás. Y el San Nicolaus es un personaje importante como inicio de Navidad en Alemania. Entonces vamos a aprovechar el día del San Nicolaus para hablar de temas navideños. La felicidad está en la esquina. Y nunca hacemos la vuelta. Yo les invito a que... Mi nueva música favorita. Sí, es una letra muy linda realmente. Por eso también yo elijo. Por eso no traigo todas las músicas también. Traigo las músicas que me parecen que tienen un texto muy lindo. Y sobre todo que ustedes puedan cantar. Patrick, ¿días? Whitney, la es en fünftes. Es posesivo. Nein, está declinado porque hablamos de das element. ¿Ya? Glück ist unser fünftes element. Fünftes. Yo tengo que decir fünftes. ¿Por qué estoy hablando de das element? Element es neutro. Kind, auto. Sagen wir, er es das fünfte kind. Er es... Estoy buscando aquí otra. Glück ist unser fünftes element. Er ist... Er ist unser fünftes... Er ist unser fünfter... Unser... Fünfter... Fünfter... Sohn. Er ist unser fünfter Sohn. Unser fünfter... Er ist unser fünfter Sohn. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Sohn es hijo. Der Sohn. Der Sohn. Es masculino. Entonces, fünft, fünft, yo tengo que declinar en la forma correcta para que sea masculino. Fünfter Sohn. La misma frase... Este significa, él es nuestro quinto hijo. ¿Ok? El ejemplo que se me ocurre. Si yo cambio a femenino, sie ist unsere fünfte Tochter. ¿Ya? En cambio, si yo hablo de Tochter, Tochter es femenino, die Tochter, entonces la terminación en este caso es unsere fünfte Tochter. Yo tengo que dejar aquí en fünfte Tochter. Er ist unser fünfter Sohn. Y es como decir, es nuestro segundo hijo, nuestra segunda hija. En español tenemos que cambiar eso. Segundo, segunda. Lo mismo sucede en alemán. Y fünftes, porque es das Element. ¿Ok, Patrick? No sé si quedó claro. ¿Ok? ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!